Conforme han avanzado los años, el sector reciclador de base ha venido creciendo. Esto se debe que muchas personas lo han encontrado como una fuente de empleo. A la fecha se contabilizan alrededor de unos 20.000 familias que se benefician de dicho reciclaje, manifestó David Narváez de la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. El 2016-2017 lo cerramos con 13.500 recicladores de base a nivel nacional. Hoy te puedo decir, según lo que hemos visto en el terreno y hemos visto en nuestras calles de nuestras ciudades, hay alrededor de unas 20.000 familias reciclando a nivel nacional. Esto que apunta, pues sí, la misma situación, pues verdad, que muchas familias que no reciclaban, pues ahora, verdad, ven una oportunidad. Narváez manifestó que este año el sector ha sufrido algunas dificultades por la caída de los precios internacionales. Algunos decían que era una situación de la caída de los precios internacionales, pero, sin embargo, ya ahora ya no se lo está golpeando, pues, a nuestro gremio reciclador el tema de los precios, sino más bien que hay una acumulación de materiales, verdad, que nuestro gremio reciclador, hemos hecho una visita en el viejo Chinandega, estuvimos en Mazatepe, hemos estado en Indirí, hemos estado en muchos municipios y muchos departamentos del país, verdad, como para levantar cómo está la situación. Y te quiero decir, pues, de que, por ejemplo, fíjate que la gente de Estelí, la gente de Ginoteca, la gente de Matagalpa, todo lo que es el norte, les están llegando a comprar hasta dos pesos el kilo del petro, y aún separado, pues, verdad, que es clase castigo, donde esto estaba casi a 16, a 18 cordobas el kilo, pues. O sea, estamos cerrando un año grave, diría yo, en términos de la situación económica de nuestro gremio reciclador. Noticias 12, Darlen Tellez.